Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla He said Niña lista Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra ta 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 Baby, yo soy tu criminal Baby, corra ta 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 Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra ta 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 Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra bam 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 Baby, dos tiros lo voy a matar Pa' afuera Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que vas a hacerle fiel Pa' que, pa' que, pa' que Baby, clap b été Baby, olvidarte de huir Tu eres mi diabla y yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Ven a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la mola y en tu piel me enredé Y ni bicho en tus tortitos te tatué Oh, 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 oh Bebé tú eres mía ese hombre olvídalo Y rebote esa nega bailándome reggaeton Rebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y eres Lucifer Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y eres Lucifer Mi diablita Esa pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Siempre se enamora mi diablita Esa muestra O su nombre no la valora, la chapelle Esa muestra